¿Qué es la vida con usted? Sí, se va a lanzar, sí, de este noveno piso allá abajo, sí, bueno ya que va bajando, bote la basura Me presenté en cualquier cantidad de sitios pero mis inicios fueron en el kilómetro 18, en los ranchos, no había micrófonos, no había sonido, no había energía en el sitio Era un sitio donde iba toda la gente de Cali pero a escuchar una papallera, a tomar chocolate, a gente que quería tomar trago tomaba trago Pero era un sitio muy tradicional del kilómetro 18 y luego llego a Cali y me llaman de un sitio que se llamaba Sello Negro Bar Y alternaba con la orquesta del Pollo Urbano, en esa orquesta hacía también participaciones cuando venía o cuando estaba acá Estaba Alfredito Linares, estaba Liliana Montes, estaba Diana Serna y yo contaba chistes Y luego pasé al Rancho de Jonás, Rancho de Jonás Tienda Vieja De ahí en muchas discotecas, bares de la ciudad, de Juanchito, de Palmira, de todo lado Y luego entro a la tienda de Pedro donde estoy por espacio de 11 años como animador y comediante de la tienda de Pedro Tal vez en esa época no dimensionaba ni siquiera con quién me estaba presentando Y a lo largo de estos 30 años ya uno se da cuenta de que ha tenido la oportunidad de presentarse O que lo dejen presentar al lado de una cantidad de gente de un talento reconocido a nivel mundial Yo digo que en estos 30 años lo que me ha favorecido a mí es no pensar tanto Si no, como decimos aquí, al San Juan o al Charco No sabía lo que me esperaba, pero creía en mi trabajo Siempre he creído en mi trabajo, siempre he creído en lo que hago Y esa línea que hay entre el fracaso y el triunfo se llama disciplina Y en mi trabajo he tenido mucha disciplina, gracias a Dios Y me aventé Van más asustados que un perro cuando se cae de un trasteo Don Enrique nos enseñó que hay que tener respeto por el público Para que el público también te respete Vestirse para el público Ser elegante para el público No tragarse la risa No tragarse la risa a pesar de su seriedad En el escenario don Enrique Colaviza transmitía muchísimo De estos 30 años De estos 30 años Ocho Nueve por decirlo así Han sido ensado felices O sea, yo llego tarde a esto Pero la tengo clara Tengo ocho festivales internacionales del humor encima Tengo casi nueve años con su abogado felices Pero tengo 30 años de carrera Y eso es algo que tengo que saber manejar ¿De dónde y cómo empecé? Y por eso todavía no me olvido De los bares, las discotecas O dónde estuve de pie ¿Qué empresas me dieron la oportunidad? ¿Qué familias en una fiesta, en una casa me llevaron? ¿Cómo tuve que cambiar mi léxico y mi vocabulario Para que en una fiesta no me dijeran Oiga, qué tipo tan vulgar? ¿Cómo gracias a Sábado Felices me di cuenta Y al Festival del Humor me di cuenta Que uno podía pararse en un escenario Con gente alicorada Y hacer humor sin vulgaridad? Porque el público es el que te deja llegar Hasta donde estás Y si el público no está contigo No hay nada Entonces yo lo que le debo a la gente es mucho A todo, a la gente de Cali A la gente de Colombia A la gente que me ha visto en cualquier cantidad de lugares Gente que ni siquiera conozco Gente que me escribe y me dice Gracias por hacernos reír Todo eso me llena muchísimo